Esteban Lema Y hoy estaremos en la parroquia de Pinta Conociendo un túnel Que me llamó la intención Este túnel es que fue construido por mano humana hace mucho tiempo Y aún sigue vigente por el cual transcurren personas y carros Así que si quieres conocer este túnel Y este lugar Quédate en el video Y ahorita estamos recorriendo aquí el parque de Pinta Uno de los parques más llamativos de este lugar Antes de empezar nuestra aventura hacia el túnel Miren eso Que belleza Y ahorita estamos aquí Frente a la iglesia de Pinta Miren una iglesia pequeñita Pero muy bonita En el interior Que bonita iglesia Bueno mis amigos Desde aquí parte nuestra aventura hacia Uy casi me caigo Desde aquí parte nuestra aventura Hacia el túnel que vamos a conocer hoy día Así que vamos allá Miren amigos Nos encontramos con esta vista tan hermosa De aquí de Pinta Se puede apreciar gran parte del lugar Miren esto Creo que el túnel es por ahí abajo Hasta hay un hostal por ahí Por los que están interesados Yo continúo Yo continúo bajando mis amigos Buscando este lugar No soy tan perdido Voy con el GPS Que dice que es por acá Entonces Esperemos llegar a esos lugares A ese túnel pues Aunque está un poquito alejado Del parque de Pinta No está tanto Será unos 10 minutos nada más Pero sigamos Sigamos buscando ese túnel Miren estas vistas amigas Estamos en el pleno Pleno campo Lo que se puede observar Miren Sin duda Pinta tiene muchos atractivos turísticos Que está por conocer Y estarán próximamente En otros videos Así que Si quieres que siga Haciendo videos por acá Por este sector Y por el valle Si te gusta mi contenido Dale like Dale tu rico like Para seguir haciendo Este tipo de videos turísticos Y investigativos Mis amigos Creo que he llegado Porque he visto He visto Que los carros Se perdían atrás de esa montaña Y creo que es por ahí Creo que es por ahí Miren Miren Ahí va un carro Veamos Si pasa por la montaña O si va recto Oh no Pasa por la Ahí está el túnel Túnel Wow Era cierto Mis amigos Era cierto La historia De este túnel Ya estamos llegando Mis amigos Al túnel Ha sido cierto La historia Ahí está el túnel Wow Y veo que es un túnel Muy transitado Por muchos carros Vi pasar ahorita Un pequeño camión Y otros carros Pequeños También que están Cruzando por el túnel Veamos a dónde Nos lleva este túnel Miren Miren mis amigos Aquí es el famoso túnel Los túnel El túnel de pinta El túnel construido Mano Miren Wow Qué bacano Por Dios Yo pensaba que era esto Una Un cuento Nomás ha sido un túnel Certero Miren esto Y acá hay otro tipo De túneles Pequeños Construidos Ahí Ahí hay un gigantesco túnel Para cruzar por este Para cruzar mis amigos Por este túnel Hay que esperar un poco Porque como es de un solo carril Entonces no sabes Si el carro viene Wow Entonces mis amigos Vamos a hacer unas pequeñas tomas Acá Para demostrarles Para mostrarles un poquito más De este lugar Que conozco un poco más De este túnel De pinta Mis amigos Antes de entrar a este lugar Voy a comentarles un poco De la historia que pude Investigar de este túnel De este túnel de pinta Dice que es un túnel Que fue construido Hace 80 años Por los moradores De este sector mismo Para facilitar El paso Hacia el otro lado Por la montaña No darle la vuelta A toda la montaña Sino que Trabemos un túnel Para poder cruzar más rápido Y eso es lo que hicieron Estos moradores Lo hicieron a pico y pala Y a punta de mano Mis amigos Y miren mis amigos Justamente les hablaba De esta allí Ahí está el túnel Y acá es otro camino Por donde circulan Los carros Pero tienen que dar Un vueltón Para llegar al otro lado Por eso la gente Construyó este túnel Más rápido Para cruzar por la montaña Que darse la vuelta Es lo un poco Que pude averiguar Mis amigos Es un túnel Pocamente conocido Su existencia Será de más de 80 a 100 años de vida Que la ha construido Y estamos ahorita Subiendo a un túnel Alterno Que hay a la vía principal Uy Ya me dio miedo Miren esto amigos Este es un túnel Alterno Uy Wow Creo que este túnel Quedó inconcluso Mis amigos Entremos por acá A ver que hay Miren este tamaño De este túnel Creo que la gente Bueno No es tan largo Que digamos O no Si hay gente Miren amigos Acá Este túnel Va a este lado izquierdo Wow Espérenme Espérenme Un ratito Voy a ponerles La La linterna Para que podamos Ver este lugar Uy Miren eso Mis amigos No se puede apreciar Muy bien Pero Este túnel No es tan largo Es corto Miren Creo que la gente Estaba haciendo Estaba buscando La manera de cruzar La montaña Y Acabó muchos túneles Para ver la manera Más fácil Más accesible Para hacer este El principal túnel Que tenemos de la salida Este es como un túnel Alternativo Que la gente mismo Ha hecho Miren eso Porque esto no es Hecho por Por máquinas Ni dada por el estilo Hecho por la mano humana Miren esto Hecho con pico Y pala Wow Se puede apreciar Gran parte De este túnel Es inmenso Es como estar En una casa De unos 20 30 metros Wow Impresionante Mis amigos Y parece que aquí Viene gente No se A dormir O a consumir Cualquier tipo De sustancias Pero No hay nadie Ahorita mis amigos Eso es lo que puedo contarles De estos túneles Alternos Que están Al túnel A la entrada Del túnel principal De pinta Miren Miren acá Hay otro túnel Otro túnel Alterno Miren igual La gente Ha construido Un túnel Alterno Para poder cruzar La montaña Pero no ha podido No ha sido Tan activo Este lugar Miren esto Wow Y han cavado Muchísimo Miren ahí Todo esto es Es cavado Por la mano Del hombre Miren arriba Se puede apreciar Un poco De una fisura Que hay por arriba Miren eso Wow Que miedo Porque cualquier rato Este túnel Se viene abajo Porque no tiene estructuras Mis amigos Estamos dejando Ya este túnel Los túneles alternos Para introducirnos En el túnel principal El que es el protagonista De este video Hoy día Miren esto Hay otro túnel Alterno También vamos a Hacer una pequeña Exploración A ese túnel A ver Que tan profundo es Y es como Los que están acá Son pequeños O es más grande Uy no Miren amigos Este es un túnel Alterno Que se conecta Al túnel principal Creo que han estado Construyendo este túnel Y algo ha pasado Pero han hecho El principal Miren Tiene conexión Con el principal Miren Este es acá El principal Wow Miren La altura De este túnel Es inmensamente Digo unos Treinta o veinte Metros de altura Miren por acá Si fueron los carros Y ya viene un carro Ya viene un carro Mejor que Oye por acá Porque luego me pisa Como les digo Es un túnel Muy pequeño Para transitar Amigos Es la entrada del túnel Aquí hay otra entrada más Que es una entrada alterna Y miren Y miren este túnel Como les iba diciendo Es hecho Principalmente con pico Y pala Mis amigos Miren no tiene Ninguna estructura Digamos de Metálica Alguna estructura De cemento Que lo sostenga Este túnel Solo Lo sostiene Lo que es La estructura redonda Como pueden apreciar Aquí miren Mis amigos Voy a tratar Venga un carro Venga un carro Venga un carro De frente Igual Como digo Que es solo Para una Una vía Mis amigos Miren esto Esta parte De arriba Pueden apreciar No se puede ver Tanto por la cámara Pero es Hecho por la mano Del hombre Y construida Muy bien Miren esto Hecho casi En los años Casi a unos 80 O 100 años Construido este túnel Ya estamos saliendo Miren mis amigos Ahí viene un carro Ahí viene un carro Eso era de lo que les hablaba Casi me pisa el carro Mis amigos Miren Es un poco oscuro Y está lleno de polvo Por el túnel Miren mis zapatos Wow Y miren mis amigos Esta es la otra parte La otra cara del túnel Que podemos apreciar Miren No se a que sector Nos trajo Miren nos trajo Acá un lugar El túnel Ahí está Es un túnel Muy transitado Según veo Chuta No puedo cruzar Hay muchos carros Voy a caminar Un poquito más Para arriba Para ver A que lugar Nos trae este túnel A que parte de Pintag Creo que es un túnel Muy importante Para este sector Porque hay mucha Mucha circulación De carros Y todo Creo que la gente Vio eso Necesario hacer Ese túnel Para que sea más corto El viaje A mi parecer Eso creo que es la Es la correcta definición Por qué hicieron Ese túnel Mis amigos Sigamos un poquito Más conociendo De este lugar Veamos hacia donde Nos trae este túnel Hacia que parte Y estoy caminando Por donde El otro lado del túnel Y veo que Es inmensa la calle No se Miren esta calle Está bien hecha Está pavimentada Pero no se a donde lleva Creo que cruza Para las montañas Uy ya me cansé Voy a regresar Mis amigos A ver si puedo Otra vez cruzar Al otro lado Por el túnel Esperamos que no haya Tanto carro Porque cuando vine Había muchísimo Muchísimo carro Y no valía como cruzar Mis amigos Miren Esta es la montaña Que cruza Y por donde El túnel Cruza también Es la montaña Es la montaña Principal Que se puede apreciar Miren ahí Encima hay casas Se puede apreciar Encima del túnel Hay casas Mis amigos No se puede apreciar También por la cámara Pero Encima del túnel Hay pequeñas casas Miren ahí también Hay una casa pequeña Hay otra casa Por ahí otra casa pequeña O sea Encima del túnel Hay casas Mis amigos Miren ahí está Una casa por allá Se puede apreciar No se puede apreciar Tanto por la cámara Pero hay una casa Pequeñita por allá Que está por encima Del túnel Y miren mis amigos Me parece una estructura Humanamente creada Bien hecha Miren Siempre digo que Las cosas humanas Creadas a mano Son bien hechas No tienen ninguna estructura No tienen ningún Metal Cemento que lo sostenga Solo la Estructura redonda Del túnel Hace que sostengas Tanta montaña Con tantos árboles Mis amigos Miren Y creo que este túnel Ha de haber soportado Terremotos Lluvias Y miren hasta ahora Sigue intacto Y siguen circulando Los carros por este lugar Eso es lo que hace Más interesante Este lugar Por eso es lo que vine A visitar este lugar Para que ustedes También conozcan Un poquito más De este lugar Que existen Estos tipos de estructuras Humanas Creadas por el hombre Y que aún siguen funcionando Miren Hasta ahí puede caber Una buceta pequeña Puedo cruzar por ahí Y mis amigos Me quedé sin poder cruzar Como les digo No pensé Que este túnel Era tan transitado Y miren Es tan transitado Me toca escuchar allá Y escuchar partes de acá Para poder cruzar por el túnel Y si no Pues me piso un carro Adentro de mis amigos Así que voy a esperar Un poquito más Para poderme cruzar Del otro lado del túnel Y mis amigos Ahorita voy a cruzar Por el túnel Aprovechando que ya no hay carros Tengo que correr Son 100 metros Mis amigos Que toca cruzar por este lugar Y no se aprecia nada Está oscuro Que iras Ya llego Ya llego Ya llego Y mis amigos Wow Tiene 100 metros 100 metros planos Me pegué hasta acá Wow Es muy largo el túnel Como podemos apreciar Es muy largo Hay una parte que no se ve nada Y es oscuro Full polvo Como es Full polvo Mis amigos Wow Como les contaba mis amigos Acá hay mucho polvo Cuando pasa un carro Es Una niebla de polvo Y eso es lo que dificulta Cruzar este Este túnel Para personas Se ve que está bien hecho Mis amigos Porque no hay ninguna Rajadura Por los exteriores No sé Por el interior No está la zona oscura Si hay una rajadura O se esté Desmoronando Pero está bien Hasta ahorita está bien Lo veo que está muy bien Este túnel Mis amigos Imagínense ¿Cuánto tiempo Tomaría hacer este túnel? ¿Cuántos años Para cruzar este túnel? Creo que Tiene 100 metros Debe haber tomado mucho tiempo Y a mano Hacer la mano En la época Como les digo Hace 80 100 años Que lo construyeron En este túnel Debe ser muy dificultoso Cabar este enorme túnel ¿No? Por lo que también Estuvieron cabando acá Y cabando acá Para ver cuál es la zona más Accesible para hacer el túnel Mis amigos Pero ahí está Aún está funcional Estamos en el año 2021 Y miren Tendrá unos 100 años Pero aún funciona este túnel Aún siguen transcurriendo Carros Pasando Y eso es muy bueno ¿No? Mis amigos Que una estructura así se mantenga Creo que Merece como atractivo turístico Este lugar tan Tan hermoso Que puede haber por acá Por Pintag Un muy buen atractivo turístico Que tiene Pintag Este túnel Mis amigos Así que si no lo conoces Ven a visitarlo Queda unos pocos pasos Del centro De la iglesia de Pintag Que será unos 10 minutos 20 minutos Cerquita nomás del lugar Ya les dejaré la descripción Cómo llegar a este lugar Y mis amigos Sin nada más que decir De contarles Espero que os haya gustado Y encantado este video Que tuvimos hoy día Conociendo este túnel De Pintag No olviden de suscribirse De dejar su rico rico like Para seguir haciendo más contenido Que eso me ayuda mucho Mis amigos Si quieren conocer un poquito más De este hermoso valle De los chillos Sin nada más que decir Yo me despido En este hermoso túnel De Pintag Nos vemos en un próximo video Y recuerda Que la aventura La haces tú mismo Chao 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 Chao